La voz de... Aquí está en este contrafuego político como cada semana nuestro querido Sergio Arturo Venegas Ramírez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, muchas gracias. Un saludo a todos. Y preocupado por lo que sucedió hace un rato en Palacio Nacional, ¿no? Estos estudiantes de Ayotzinapa que le lanzan petardos a la fachada de Palacio y bueno, pues hieren algunos elementos de la policía que ni los esperaban. Bueno, pues estaba el cerco que ya hay comúnmente ahí y bueno, esto es derivado de que un juez modificó la medida cautelar en contra de los militares del 27 Batallón de Ayotzinapa por los hechos donde perdieron la vida los estudiantes, los 43 estudiantes. Entonces, siento que estas personas que fueron aliadas de López Obrador... Es lo que te iba a decir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento se rompió? Lo que pasa es que siempre les dio esperanzas, ¿no? Yo entiendo que como padres ellos nunca, hasta no tener los cuerpos, van a decir que están muertos, ¿no? Jugaron con ellos y además son muy volátiles las relaciones ahí en la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa. Es un semillero ideológico y pues la izquierda encarnada en Morena, en los que hoy gobiernan, pues les dieron largas, largas. Alejandro Encinas los tuvo así y llegó un momento en que el presidente tuvo que decidir si el ejército o los estudiantes. Los estudiantes o la bandera de los estudiantes ya no era lo que representó electoralmente para él, ¿no? Entonces, bueno, pues se decantó por el ejército. Ahí están los hechos. Mientras tanto, bueno, pues nosotros estamos ya a 17 días de que... De hoy en tres semanas vas a estar aquí en esta mesa y vamos a estar platicando ya de los resultados electorales. Pero antes se viene la veda. Sí, 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 que comienza. A ver, el último de campaña es el 29 de mayo, si mal no recuerdo, que es un miércoles. Y el jueves ya. O sea, jueves, viernes, sábado, domingo, no se podrá estar platicando ya. Pelas. Pelas y tendremos que... Ya no vamos a tener los anuncios en la tele. Claro. Oye, ¿qué estrategias tienen que seguir los candidatos en esos días de veda? ¿Qué hacer? Pues yo... Porque tienen que seguir presentes en la conversación, ¿no? Ellos van a estar en su cuarto de guerra, pero sobre todo van a estar aceitando su estructura, ¿no? Su estructura, las movilizaciones... La movilizaciones, que le llaman, que es arreglarlo de la lana, repartirla y que llegue a quien llegue, ¿no? Y que vayan a votar los que dijeron que van a votar por ti, ¿no? Porque ya lo platicábamos aquí en este espacio. O sea, hay veces que tú ganas la campaña, pero pierdes la elección por una mala movilización. Y le ha pasado candidatos aquí en Querétaro, hay... Sí, lo hemos visto. De historias. Hay para que te escribas ahí una enciclopedia. Y corretizas, ¿no? Y corretizas, que agarran a gente con dinero aquí y allá. La detección de las casas. Oye, que esta casa está medio rara, están yendo, 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 yendo. El asunto es que ya es un delito penal. Sí, claro. Entonces, penal quiere decir cárcel, ¿no? No es un tema administrativo y queda en eso. Pues sí, mira, en 18 días estaremos viendo qué sucede. Por lo pronto, por lo pronto siento que Querétaro, dentro de todo, con algunas agresiones que ha habido, se ha mostrado como lo que es cada tres años. Civilidad, civilidad ciudadana. Porque, bueno, el político, el candidato puede venir a decir lo que quieras. Pero nosotros, como ciudadanos, creo que hemos hecho, en las últimas décadas, una muestra de lo que debería ser México. Desafortunadamente no lo es. Hay 40 candidatos asesinados en lo que va de esta campaña. Y, bueno, espero que no se sumen más. Pero desafortunadamente la situación en el país, tú has dado cuenta, fin de semana, violentísimo, con ejecuciones, masacres. Morelos acaba de suspender clases por lo que sucedió ayer. Y esos actos violentos son inhibidores del voto. O sea, la gente no le dan ganas de participar si tienen eso en medio. O sea, no quieren salir de su casa bajo ninguna circunstancia y mucho menos hacerlo para votar, ¿no? Por lo pronto, el próximo domingo a las 10 y media de la mañana se está convocando a la Marea Rosa, aquí en Plaza de Armas. Va a ser a distintas horas en todo el país porque los horarios y las temperaturas no ayudan mucho, ¿no? Así es. Entonces, considero que lo van a hacer más pegado hacia la mañana, más que hacia el mediodía, ¿no? Entonces, aquí en Querétaro, a las 10 y media del domingo, en Plaza de Armas, se está convocando esta marcha o esta manifestación que le quieren cargar a su chilegalo. La fiscalización, claro. No, pues imagínate, se la cargan. No, pues ahí se acaba. Sí, por supuesto, porque simultáneamente están esperando sumar más de 100 ciudades, tengo entendido. Imagínate. No, pues con el Zócalo. Sí, claro. Con el puro Zócalo tienes. Ahí sí, aunque lleve el presupuesto de Morena, no le alcanzaría. Pero bueno, a mí me da mucha tranquilidad, Dani, que Querétaro, dentro de todo, te digo, esta quema de camiones en San Juan, algunos incidentes aislados, nos marcan como un estado ejemplo para la ciudadanía. Ya falta poco, estaba viendo la encuesta de México Elige. ¿Qué dice? ¿Qué dice la encuesta? Pues mira, el principal problema de las familias mexicanas, lo que dicen ellos es la inseguridad. Sí. Luego el alto costo de vida, los bajos salarios y la delincuencia. Esto es en cuanto a la familia. El problema, el principal problema del país, según los encuestados, también es seguridad, corrupción, violencia, narcotráfico. Y aquí entra un dato que hay que, ahí te lo dejo, falta de agua. Fíjate, ya está hablando la gente. O sea, ya como preocupación de la gente también. Ya como preocupación de la gente. Sí, y Querétaro tiene un estrés hídrico que debe llamar la atención y que trata de subsanarse con el tema del acueducto 3 o bueno, como se le llame acá, del Batán. Pero el problema de Hidalgo no avanzó. Sí, tiene su razón. En Hidalgo dijeron, no se llevan el agua, aunque el agua sea un tema federal. Sí, sí, y ya veía que hay algunos candidatos que lo están utilizando como tema político diciendo que por esta sequía en los siguientes días o semanas va a haber cortes aquí en la zona metropolitana. ¿Habían salido ya las autoridades a decir, esto no va a ocurrir? O sea, ya nos están comparando, ¿te acuerdas lo que pasó hace tres años allá en Monterrey? Cuando tuvieron exactamente una problemática muy, muy severa. Entonces ya andaban asustando con el petate del muerto de que eso nos iba a pasar aquí también. No, yo creo que ha habido una política en este tema muy seria y formal. Y lo que se hizo de reglamentarla a través de una ley de aguas, pues era tener una ley, no la teníamos. Así es. Claro, quienes llevaron agua a su molino diciendo que se iba a privatizar y todo, nada más alejado de la realidad. Yo creo que debemos estar tranquilos, habrá agua, ¿no? Así es. Habrá agua de una u otra forma, habrá agua. Crisis en la Ciudad de México, ahí sí se viene dura. Ok, pero me llama la atención porque de pronto las preocupaciones se habían vuelto como monotemáticas, ¿no? Seguridad es nada más. No, ya. Pero ya te das cuenta que le da miedo a la gente quedarse sin agua. Yo creo que les da miedo quedarse sin empleo y a lo mejor enfermarse, ¿no? Por el tema de la salud, que esto te puede representar también. Sí, pero a mí me llama la atención que está entrando el tema del aguante. Sí, no, no pintaba, tienes toda la razón. No lo veíamos. Híjole, pero con estos calores, señor, que ya se antoja una bebida refrescante. Bañarse una vez a la semana lo recomiendo nada más. Está bien, qué bueno. ¿No? A la franchute. Es que el señor Sergio Arturo Venegas Ramírez utiliza Eau de Parfum que le alcanza para toda la semana. Y el presupuesto para eso y para más. Eau de Parfum. Gracias, mi querido Sergio Arturo Venegas. Ponte bien, ahí estamos. No prometo nada, pero vamos a intentarlo. Sergio Arturo Venegas aquí en RR Noticias. RR Noticias.